Aquí está, esta es la imagen del día. Aunque parezca increíble, así tienen que entrar y salir de sus casas los habitantes del barrio El Cable, en Gamarra, Cesar. Para evitar que el río Magdalena inundara las casas, construyeron un muro, pero lo diseñaron de una forma tan especial que terminó tapando las puertas y las ventanas de las casas. Aunque el error es evidente, nadie está haciendo nada para solucionarlo.